Música Hola amigos, bienvenidos Hoy día veremos lo que es Cubo de binomio Que sería nuestro quinto producto notable Cubo de binomio Recuerden que los nombres nos ayudan A recordar de que se trata Que es un binomio que está al cubo ¿Si? Vamos a deducir la fórmula Recuerden que Algo al cubo Es lo mismo que Escribirlo Tres veces ¿Cierto? Eso, por eso, por eso O sea, es lo mismo Multiplicado tres veces ¿Si? Cubo de binomio Lo vamos a hacer en dos partes Vamos a hacer una multiplicación algebraica Y luego vamos a reunir términos semejantes Para llegar a la fórmula Vamos a utilizar estos dos Esto es un cuadrado de binomio Es un binomio al cuadrado Si yo tomara solamente estos dos Pero vamos a hacer la multiplicación algebraica ¿Qué me da el resultado de esto? Me da A por A A elevado a 2 A por B Más AB B por A Más BA B por B Más B cuadrado Y esto se multiplica Y esto se multiplica por eso Bien Vamos a reunir términos semejantes AB más BA A es dos veces AB Más B cuadrado Y eso es multiplicado por A más B ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos S con S y con S Es decir Cada uno Todo con todo Vamos a empezar Con S Con S S con S Y S con S A cuadrado por A Multiplicación de potencias de igual base Se conserva la base Se suman los exponentes A Por 2 AB Me quedaría A por A A cuadrado Me quedaría más 2 A cuadrado B A Por B cuadrado Es AB cuadrado Ahora el B Por S Me da A cuadrado B S Por S Me da 2 AB Cuadrado Y finalmente B cuadrado por B Multiplicación de potencias de igual base Conservo la base Sumo los exponentes Bien ¿Qué tenemos De término semejante? S Y S Luego tenemos S Y S ¿Qué nos queda? A al cubo Más 3 A cuadrado B Más 3 AB cuadrado Más B Al cubo La gracia De esta fórmula Es pasar desde aquí Acá ¿Qué dice la fórmula? Dice El primero al cubo Ahí está El primero al cubo En la fórmula Aparece S Más O menos Es el signo que varía Y después aparece Más o menos Acá Están intercalados los signos Si es positivo Son todos positivos Si es el negativo Si es el negativo Es el positivo Negativo Positivo Y negativo Están intercalados Si es que es negativo La fórmula dice El primero al cubo Ahí está Más o menos Tenemos tres veces O el triple Del primero al cuadrado Por el segundo El primero al cuadrado Por el segundo Más Este signo siempre es más Tres veces O el triple Del primero Por el segundo al cuadrado Aquí fue el primero al cuadrado Por el segundo Aquí es el primero Por el segundo al cuadrado Y finalmente Tenemos más o menos El segundo término Al cubo Esta es la fórmula Que vamos a utilizar Para resolver Los ejercicios Les vuelvo a reiterar Como en videos anteriores Si aparece algo así Y usted no se acuerda De la fórmula Que esperemos que no pase Pero Si es que eso llegase a pasar Usted puede hacer todo esto Y llegue igual al resultado Vamos a hacer ejercicio